¿Qué es el centro de la ciudad? ¿Me entienden? Las luces no están funcionando, no hay buena energía, no hay transformadores que tengan que abastecer todos los barrios, todos los lugares donde tienen que abastecer la energía. La cloaca no se está haciendo como corresponde. Entonces creo que 107 millones de pesos para poner en un faro ahí, digamos, para el tema turístico es bueno, pero primero vamos a los primordiales de la ciudad, lo que necesitamos nosotros los ciudadanos cotidianos, todos necesitamos una buena energía, una buena IMA que trabaje como corresponde, porque si hoy por hoy no tenemos agua en el centro, imagínate lo que sería en el barrio. Yo vivo en el barrio Primero de Mayo y no tenemos agua, nunca llegó y nunca va a llegar, dijo el ingeniero del agua en el barrio Primero de Mayo. Arréglense con lo que tiene, con el pozo de perforación. Obviamente que es bueno, pero tampoco no es suficiente, porque 50.000 litros que larga por día, no abastece a las 600 familias que viven en el barrio ahí. Entonces, seguridad, esto se está desbordando con el tema de seguridad, robo acá, robo allá, asalto a mano armada, con motochorro, todo lo que sea, es bastante preocupante, es bastante preocupante, hasta asesinato está habiendo por tema de robar nada más. Entonces creo que sería lamentable que el gobierno hoy por hoy y el intendente, digamos, que apoye y todos los otros integrantes, como también están el jefe de algunos sectores de turismo, esas cosas que estén apoyando a que se haga eso. O sea, usted lo ve bien, pero hay otras prioridades. Pero obviamente que hay muchísimas prioridades ahí, muchísimas prioridades antes de eso. ¿Y para Nanda? Bueno, creo que dejó poco para dejar y casi nada. O sea, dentro de los barrios, cuando nosotros vamos caminando, que estamos viendo, que la gente nos habla, y tocamos este tema, casualmente, lo que acaba de decir el compañero, no es casualidad, sino que es una realidad. Consideramos que el faro es una cosa muy linda, que como atractivo turístico debe ser una cosa, digamos, que los va a representar un beneficio para todos nosotros, pero a la vez, ¿en qué estamos beneficiando con todo eso? A toda la gente que está viviendo en los barrios. Consideramos lo que dijo el compañero, que venga el faro, no los vamos a opinar. Pero consideramos también que de la misma manera que viene el faro, tienen que preocuparse sobre los barrios, los barrios, digamos, de la gente, la pobre, toma el primer de mayo, 2.000 hectáreas, toda esa zona. Bueno, eso sería lo principal de todo esto, como ciudadanos, que estamos hablando, él y yo.